Quiero dar un reconocimiento a todos ustedes. A todos los profesores y profesoras de nuestros colegios en América Latina. Gracias por adaptarse a las nuevas maneras de enseñar. Pelo trabajo que ustedes están realizando en tiempos tan difíciles. Gracias por su perseverancia y paciencia. Muchísimas, muchísimas gracias a los docentes, psicólogos, administrativos, por la reacción tan rápida que tuvieron ante esta situación de contingencia, por las metodologías implementadas. Muchas gracias por todo este esfuerzo, por todo este tiempo de reinventarse, de tanta creatividad y de tanto cariño. Cada uno de ustedes ha demostrado una gran responsabilidad como ciudadanos y también un gran compromiso con el colegio. Gracias a su esfuerzo y al de las familias, muchos niños como yo seguimos aprendiendo desde casa. Sigamos firmes, corajosos, valentes. Juntos somos más fuertes. Este es parte de toda la comunidad estudiantil, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias maestros, porque por ustedes no hemos dejado de aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!